Desde hace poco más de 30 años, la ciudad de San Cristóbal de las Casas ganó popularidad en diversas etapas, lo que invitó a que personas de otras partes del mundo se interesaran por venir a vivir a este pueblo mágico. Vinieron y que de alguna manera generaron este incremento en los precios, esto debido a la especulación que los propietarios tenían al respecto de vender una propiedad y darle un valor mayor para poder generar un poco más de ingreso, obtener un poco más de dinero por una venta de una casa o una renta de una casa. Asegura que la llegada de extranjeros desembocó en una cadena de incremento de precios con respecto a otras ciudades o destinos del país. El tema con San Cristóbal en particular es que al final es un pueblo mágico y el incremento de estos precios no justifica la infraestructura de la ciudad. Países europeos como Francia, Alemania, Dinamarca, Italia y Portugal han implementado a través de sus gobiernos regulaciones para que los bienes inmuebles sean asequibles. Para no permitir que tal vez las propiedades se vayan excediendo demasiado, esto va creciendo, hay un tema de gentrificación importante en cuanto a la línea natural de un lugar sobre todo turístico. En el caso de México, particularmente en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, tendría que ser la autoridad quien decida cómo se debe manejar este mercado. Tal vez el gobierno tenga que intervenir. También actores importantes, pues justamente las agencias inmobiliarias, los agentes inmobiliarios y los brokers y desarrolladores también. Ya no podemos incrementar más los precios. Entonces nuestro trabajo es justamente aterrizar a precios justos para que el mercado siga trabajando y no nos quedemos limitados. Lamentablemente hay muchas propiedades que actualmente llevan varios años en el mercado y que no pueden venderse justamente porque tienen precios que están fuera de órbita. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.